hola que tal amigos de youtube reciban un cordial saludo de parte de su amigo joel hoy en este vídeo voy a mostrar cómo hacer una prueba para saber si tu auto tiene una pérdida de corriente a una fuga lo primero que vamos a hacer es a desconectar el cable de la batería el negativo ahí ya lo desconectamos ahora tengo aquí en mis manos un multímetro esta prueba que vamos a hacer no se puede hacer con cualquier multímetro estos son muy efectivos para hacer esa prueba y son muy económicos este es el modelo esto si lo compras con los chinos en ebay lo compras como por 8 o 9 dólares vamos a seleccionarlo aquí en la escala donde dice 10 a ya puse aquí unos tornillos aquí donde van los cables donde van y los cables vamos a conectar aquí aquí tengo los cables con pinzas de cocodrilo aquí donde dice vamos a conectar el de color negro el negro que es la tierra perdón aquí vamos a conectar la tierra y acá donde dice amperes vamos a conectar el verde ahora vamos a conectar aquí el cable de color negro lo vamos a conectar en el postre de la batería pero para eso voy a traer una abrazadera voy a poner esta abrazadera aquí para poder poner la pinza de cocodrilo y que se agarre ya la tengo aquí ajustada esta abrazadera ahora conectamos aquí el cable de color oscuro el negro y el verde lo vamos a poner aquí en el cable que desconectamos como se puede apreciar ahí nos están midiendo el multímetro 0.2 esta medida tiene que bajar después de 5 a 10 minutos como se puede apreciar aquí el multímetro ya tenemos 0.02 este es un mínimo mínimo consumo por la memoria lo mínimo que consume un carro esto es lo normal cuando no hay fuga de corriente en el auto que no hay cortocircuito esto es lo que debe de medirte un carro cuando está en condiciones excelentes normales ahora cuando hay una fuga ahorita voy a hacer algo voy a abrir la puerta en este momento tengo abierta la puerta y yo creo que ahí se va a poder apreciar que hay una fuga de corriente pero esto es porque la puerta está abierta si la puerta no la cerramos bien que es lo que pasa la batería en unas horas se va a descargar ahí podemos ver que hay un consumo en este momento es porque la puerta está abierta y todas las luces interiores están encendidas voy a cerrar en este momento la puerta como se puede apreciar ahí ya el voltaje está cayendo tiene que irse hasta medir 0.02 después de 5 a 10 minutos en este momento está ya lo normal el auto ahora lo que voy a hacer ahorita es a presionar los frenos y los voy a dejar activados para ver el consumo que va a estar generando voy a utilizar aquí este el candado que uso para el volante presionando aquí el pedal voy a ver si se activaron ahí están activadas en este momento los están activados los focos de los frenos miren ahí están activados y ahí está hay un consumo en muchas ocasiones esos focos de cuando pisamos los frenos muchas veces se quedan ya pegados uno se baja del auto y ni siquiera sabe uno que se quedaron encendidos y lo que pasa es que después la batería se va a estar descargando entonces si hay una fuga de corriente en tu auto lo que tienes que hacer es ir quitando los fusibles uno por uno hasta ver donde donde se cae el voltaje como ejemplo voy a quitar ahorita el fusible de los focos de los frenos aquí lo tengo ubicado y lo voy a sacar saqué el fusible miren ahí se cae ahora lo voy a poner de regreso ven que allí está este una fuga de corriente entonces si tienes una fuga de corriente se te está descargando por las noches tu auto tienes que hacer este procedimiento para ubicar donde está la fuga como te comentaba hay que quitar los fusibles uno por uno y pues el fusible cuando descubras cuál es el fusible que te elimina la pérdida de corriente ya no lo pongas para que no se te siga descargando tu batería por lo menos en lo que lo llevas a reparación este es el procedimiento que se hace para evitar que tu batería se esté descargando por las noches voy a desactivar los frenos voy a mencionarles aquí algo los carros que tienen alarma este número que se mira aquí como en este caso se ve este carro no tiene alarma hay el este 2 es por lo que consume la memoria tal vez de la memoria del radio de la computadora pero los que tienen una alarma puede ser que salga un 3 o un 4 y esté cambiando el número puede estar este cambiando un poquito por el parpadeo del foquito pero eso es normal pero ya cuando hay un número por ejemplo del 5 o 6 hacia arriba aquí enseguida de lo que es el 0.0 aquí donde está este otro 0 si aparece un 5 o un 6 de ahí para arriba eso quiere decir que si hay una fuga por ejemplo voy a abrir ahorita a este momento la puerta ya cuando aparece un número como este ya sea el 5 o el 6 de ahí hacia arriba eso significa que estás teniendo una pérdida de corriente y por eso estás teniendo problemas con tu batería bueno amigos pues ya vamos a despedirnos aquí de este vídeo acuérdense que siempre que van a hacer esta prueba deben de esperar de 5 a 10 minutos hasta que quede más o menos en esta posición 0.02 0.3 el multímetro este pues suscríbanse amigos denle me gusta denle clic a la campanita donde dice todas para que le lleguen notificaciones de futuros vídeos espero que esta información les sea de mucha utilidad que puedan hacer esta prueba cuando estén teniendo problemas de descarga de la batería se requiere como les digo un multímetro similar a este no todos los multímetros funcionan así es de que pues espero y cuentes con un multímetro similar a este que son muy económicos el modelo de este multímetro es miren XL830L este los compras por internet en ebay y salen por ahí entre 8 y 10 dólares eso sí que tarda hasta un mes para que llegue para que lleguen pero si llegan bueno amigos hasta el próximo vídeo gracias por el favor de su atención gracias por ver el video